Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te necesito Espíritu Santo Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Yo te necesito Sí Señor Espíritu Santo No me necesito Aleluya Esto dice Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Espíritu Santo Te necesitamos Nuestro consejero Nuestro consolador Amado Espíritu Santo Gloria a Dios Una vueltecita para Cristo Otra vueltecita para Cristo Una vueltecita para Cristo Eso Amado a Dios Amado Espíritu Santo, te necesitamos Señor, porque tú eres nuestra ayuda Amado Espíritu Santo, necesitamos tu presencia, Aleluya Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, tú eres San Padre Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, tú eres San Padre Las luchas y las pruebas, yo te necesito, las luchas y las pruebas Yo te necesito, las luchas y las pruebas, yo te necesito, las luchas y las pruebas Yo te necesito, las luchas y las pruebas, yo te necesito, gloria a Dios Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, yo rogaré al Padre Dios hará otro Consolador, para que esté con vosotros, Aleluya Gloria a Dios Una vueltecita para Cristo, eh, una vueltecita para Cristo, eh, una vueltecita para Cristo, eh, eh, eh Gloria a Dios Cristo, Cristo vive en mí, Cristo, Cristo vive en mí, Cristo, Cristo vive en mí Gloria a Dios En las luchas y en las pruebas, seguiremos adelante, amado Espíritu Santo Espíritu Santo Porque tú estás con nosotros Como dice Pastor Jacento Retamoso por Vista Alegre Espíritu Santo, yo te necesito Sí, Espíritu Santo Espíritu Santo, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo Espíritu Santo, tú eres mi ayuda Y las luchas y las pruebas, si, Señor Sí, Señor Yo le necesito Felicitamos Y las luchas y las pruebas, no me deana Yo me necesito Y las luchas y las pruebas, no me deana No me desampares 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 No me desampares